Hola amigos, bienvenidos a su canal y esto es la recta final de Survivor. Así es señores, el día de hoy tristemente tuvimos la despedida más triste de Survivor. Y porque lo digo, vaya que Sargento, o mejor dicho, la salida de Sargento dolió bastante y fue directo al corazón. Y es que por ahí, por los rumores de los spoilers donde mencionan la salida de los participantes, sinceramente yo me imaginaba que en uno de estos días podría salir él, pero vaya que nunca pensé la dolorosa salida de este participante. Y el por qué fue tan dolorosa o tan triste esta salida, bueno vaya que las palabras que dijo Sargento conmovió no solamente a sus compañeros, bueno uno que otro realmente estaba muy pero muy entero, así como que si nada hubiese pasado, mientras que otro realmente la tristeza sí se les veía en el rostro, uno de ellos y para sorpresa de muchos estoy hablando precisamente de Paco. Este realmente se le veía la tristeza en el rostro cuando Sargento se estaba despidiendo y por supuesto las lágrimas que este participante derramó fue pero muy muy triste. Así es señores, sobre todo cuando mencionó a su familia y el motivo por el cual lo había llevado a estar en este lugar y al parecer a excepción de los demás creo yo, bueno a excepción perdón de Cintia, creo yo que los demás no necesitaban tanto el premio como en esta ocasión lo necesitaba Sargento. Pero bueno por ahí si me escuchan los fans de Sargento hay que estar tranquilos, pues créanme que este reality seguramente le traerá proyectos nuevos a este participante. Pero bueno, él mencionó todo, todo lo que lo llevó a estar en Survivor y por supuesto a su pequeño hijo, pero sobre todo creo yo que cuando se me quebrantó el corazón fue precisamente cuando mencionó que a él le daba gusto que en un futuro su hijo podría decir de él que cuando este pequeño creciera iba a decir que su padre fue cuando él solo tenía un par de meses. Así es señores, así es que Sargento se despidió, derramó muchas lágrimas, pero algo curioso, no sé si yo no lo vi, pero realmente no vi que se haya despedido de sus compañeros. Pero para llegar a esta eliminación vaya que entre a Dianés, Pablo y precisamente Sargento se dijeron de todo. Así es señores, vamos a comenzar precisamente cuando a Dianés salió nominada, mejor dicho sentenciada para ser una de las que irían al duelo de la extinción, vaya que explotó la señora. Así es y al parecer también le dolió mucho porque su compañero y amigo, no solamente de unos cuantos días, sino desde el inicio de Survivor y estoy hablando de Pablo, la sentenció y no solamente eso, sino que Pablo, bueno, creo que su sinceridad, perdón, en ocasiones le hace meter bastante la patita y es que vaya que fue cuestionado por Warrior porque a Dianés lo mencionó directamente diciendo que él la había nominado, pero bueno, esta mujer solamente tenía intuida esta parte, pero ahí está la lengua de nuestro querido Pablito mencionando que él había armado todo para que a Dianés saliera sentenciada. Así es que por ahí Paco también nominó a Pablo para que según él hubiese ese duelo, pero para mí precisamente Paco aprovechó esta ocasión para llevar a dos de los más importantes competidores a eliminación y por supuesto, si por ahí no se le daba, pues se iba a deshacer de a Dianés. Así es señores, así es que las cosas están a todo lo que da y bueno, una de las cosas, y estoy segura que sí se lo llevó muy presente en el corazón sargento, es precisamente las palabras que le mencionó a Dianés. Así es, sencillamente le dijo que no había nombrado o no había mandado al duelo a Julio porque bueno, por ahí sargento intuía que él podría haber sido el eliminado y que éste le tenía miedo. Así es señores, ¿tú qué opinas? Realmente sargento no mandó a Julio porque le temía y por supuesto que esto indignó a nuestro ya ex integrante de Survivor y le dijo que midiera sus palabras porque el temerle a alguien jamás. Así es señores, eso dijo sargento que nunca le ha temido a nadie y por supuesto en esta ocasión tampoco le hubiese temido el mandar a nominación o extinción a Julio pero para mí que sí fue estrategia. Lo que sí es, bueno, yo esperaba que por ahí Paco, como siempre dice que deben de llegar los mejores, esperaba que éste sentenciara Niebla, pero por supuesto que los fuertes necesitan eliminarse más entre ellos porque bueno, creo yo que llegar con los más débiles sería un factor muy importante para llevarse los no tan despreciables 2 millones de pesos. Así es, déjame tu comentario, ¿qué te está pareciendo ya la recta final? Recuerda, estamos en los últimos días pero próximamente viene el hexatlón. Yo me despido y bueno, me despido con esta triste noticia para los fans de sargento pero recordemos que por ahí también todavía tenemos en competencias, bueno, al menos de mis favoritos está precisamente este chico rubio y me refiero a Pablo. Me encanta su sencillez y por supuesto también su sinceridad y bueno, mi gallo Cintia. Y por supuesto que también ahí está Julio, salió el sargento, pero vamos a ver quién continúa en competencia. Yo me despido pero regreso ya con la recta final de Survivor México pero tú suscríbete a nuestro canal, activa la opción de notificación, no se te olvide darle manita arriba a nuestro video, ayúdame a compartir. Yo me despido pero regreso con más de Survivor. Hasta la próxima.